uno más chavalones, vean nomás, aquí tenemos ahora a continuación uno con tapa de cedro canadiense, es el color natural muy sonoro, brilloso también, sonido muy clásico vean que profundidad de vamos que balance tan rico debajo los agudos limpiecitos brillosos es difícil obtener este balance Martín porque a ver los que suenan delgaditos de abajo suenan delgaditos de los bajos y este suena brillosito abajo bien como es y aparte tiene bajos chingones caoba hondureña, a ver puedes mostrarlo por favor esta es una caoba hondureña, bien livianito vean Martín, vean nomás que bonita caoba tiene su figurita también a ver la caoba es muy lisa, a veces mira como si fuera cedro liso pero no es la tapa vean nomás que chula color muy natural, todo es natural y no es su chapa de nogal ya nomás brazos de caoba maquinera individual, vean que bonita la maquinera también Martín Martín si chavalones, gracias, gracias, saludos Martín 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 Martín